Es una acción por la paz, es una acción para empezar a instalar dentro de la sociedad la cultura de la no violencia. Nosotros tuvimos una experiencia muy gratificante en la Argentina, en la ciudad de Rosario, de donde yo nací, y pensamos en una propuesta de la comunidad que tenga que hablar de este tema, justamente de la falta de paz, de la ausencia de paz, de la pobreza, de la asimetría, de la extrema injusticia, que generan hechos violentos como lo que está pasando en casi toda Latinoamérica que tiene que ver con la violencia urbana. Porque muchos dicen que la paz es la ausencia solamente de conflicto armado, y nada más lejos que eso, la paz es una convivencia cotidiana. Entonces soñamos y dijimos, ¿por qué no en Uruguay, un país hermano, tan bueno, tan amigable, con una ciudad como Montevideo, que es tan maravillosa. Y la verdad que nos encontramos con la posibilidad de poder hacerlo acá, con la ayuda codo a codo de Presidencia de la Nación que nos ha atendido enormemente bien. Y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de poder estar aquí, poder presentarle este programa, esta acción de paz a nuestros hermanos uruguayos, donde va a venir gente de todas partes del mundo a hablar de este tema, de la pobreza, de la paz, del trabajo digno, y de las causas profundas que generan las asimetrías sociales que llevan a un conflicto y a una sociedad más violenta. Yo creo que el 27 y el 28 son momentos muy determinantes para este evento. El día 27 en www.ovipolapaz.com se pueden inscribir. Es una jornada de todo el día, donde los cuatro premios Nobel que vienen a Montevideo, a Uruguay, van a liderar cada uno su panel con, por supuesto, personas muy prestigiosas de diferentes partes del mundo, que piensan de maneras totalmente distintas, de religiones distintas, vienen de Israel, viene Baltasar de España, viene Chabao de Argentina, viene, bueno, y después los premios Nobel, viene mi hermana guatemalteca, Gregoreta Menchutum, líder indígena que fue galardonada con el premio Nobel de paz, viene Yirine Vadí, defensora de la mujer y los niños, iraní, que fue exiliada, primera jueza mujer en Irán, Adolfo Pérez Esquivía, nuestro compatriota y querido amigo, y el histórico les vale ya, ¿no?